Un adolescente de 14 años puso fin a su vida en el barrio San Martín de Aguas Blancas con regimiento de la Edupar. El hecho ocurrió mientras estaba sola en casa. Se trata de Yurley Margarita Pondón Rodríguez, quien fue encontrada por vecinos y remitida de oquencias a un centro existencial de Mariangola. Allí le prestaron los primeros auxilios y la trasladaron a la clínica de Cesar de la Edupar, donde finalmente se le fumaron los signos vitales. Pondón Rodríguez sufría varias fallas cardiorespiratorias que determinaron su deceso. ¡Gracias!